Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, la mano aquí La mano al alto, los dos Los muros caerán, los muros caerán En Estados Unidos caerán Necesito los más gritones de esta noche, Oslo ¿Quiénes? Uno, dos y tres, ¡grita! Cuando, cuando, no puedas desprenderse No seguro No solo de amor se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos todos! Los muros caerán Los muros caerán Son carne de tráfico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con mi y con tu ruido ¡Aida! Vamos a seguir Vamos a seguir Venga Todos, todos Salen de tu mano Cuando, cuando, no, no, son Por mil años, mis fuerzas Vamos todos ¡Aida! Los muros caerán Los muros caerán Son a mi tráfico Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Un milagro está sucediendo ahí en las gradas Allá atrás Bueno, vamos aquí al frente Que alguien levante su voz Los muros caerán Caerán los muros caerán Caerán los muros caerán Y todo saltando Saltando, saltando Los nudos caerán Grirando, gritando Levanta tu voz a esta Salud de esta nación Saltando, saltando Los nudos caerán Grirando, gritando Los nudos caerán Los nudos caerán Sonar el cantido Caerán Los nudos caerán Los nudos caerán Grirando, gritando Caerán Enseñando que la iglesia está despierta aquí en Washington Un grito de júbilo por lo menos un minuto Uno, dos y tres gritos Un grito de júbilo por lo menos un minuto